Es uno de los mapas que hemos auditado, te lo juro Laura, ¿estas preparada para poner cuando te diga? Si Lo coloco, no os bajéis, ¿vale? Bajaros, bajaros y entraré al punto, rápido Esta locura, ahora vengo Mierda, puta Me han pillado, eh Maki, si, aquí hay que jugar como Maki Tornoka, cuidado que están por aquí, eh Un poquito más para arriba, pero... Está en nuestro... de Tornoka y mío Vale, muerto ese El que os ha matado muerto Lo han quitado, lo han quitado Acaban de quitarlo, sí Muerto uno Ah, me han reventado Ligero, marcando, marcando ligero Tomarlo Chao En mi cuerpo hay un pavo en la ladera A ver, tío, si encuentro el que saca el catarro acá Dale, ¿cómo estás aspirando a mi cuerpo? Disparando Disparad a mi cuerpo Lo matáis Cuidado el doctor, está ahí arriba Cuidado Laura, tiro granada al corpo de Jones No, no, ahora ya no va Pues lo he matado, creo Buena Aguanta Tanoca, si ves algo me avisa Creo que lo he visto Creo que lo he visto Creo que lo he visto Hay muchos, hay muchos Avanzad coño, no campeéis, vamos Tíramelo, tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo ¿Tenéis support, ambos? MEG muerta Ahora mismo estoy más jodido que arroz caldoso, tú Vale, vale Avanza, Echo Infantería arriba, infantería arriba Infantería arriba, tíral Ahí están defendiendo Eso que... Métete Laura en el bunker Me he comido una mina, tío Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Tanoca, hay que venir desde el garris Mira, tanque, tanque, tanque Por aquí, por aquí Joder, me han reventado, tío Tira humo al OPI, porfa Tanoca, cuida por encima tuya, eh Al principio de las trincheras, John Vale, me he cargado un OPI con la granada Dos OPIs con las dos granadas Uhu Entro al bunker No, me han pillado saltando, tío Vale, vale, ponla, ponla, tanque aquí en el bunker, rápido Hostia, que buena Arkhan Tenemos el bunker Vale, tanque, aguanta porque me parece que tenemos el bunker Has puesto Quitando garris Oh, mierda, en mi cuerpo el garris ¿Podéis marcarlo? En mi cuerpo el garris En el puro punto Hemos puesto satchel Alejado de la zona, ahí satchel Vale, acabo de morir, voy a marcar ahora Ahí satchel A ver si con un poco de suerte huele al garris ¿Está puesta Tanoca? Sí, 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 está puesta Vale, vale, ya avisado ¿Cuánto lo has puesto? A 30 segundos Va a petar el garris Vale A 5 segundos que perdemos el punto de atrás Eh, no, la satchel está en el bunker Creo el... El opi Creo y ya está Mierda, puta Puta Claro, ha caído porque hemos perdido el punto anterior No, pero ha... Bueno, ha petado... No, digo uno suyo Bah Gracias, gracias Sí, ahí va Me parece magia, eh Lo de estar matando gente desde aquí También te digo Si te sigo algo yo tengo el record del servidor 226 Justo en mi cadáver está el garris Justo ahí, un poquito más enfrente He matado tres, quedaba uno, eh Lo tienes ahí, Jones Justo delante de mi cadáver Ya verás que risa es la que voy a liar ¿Salto por aquí? Jeje Uy, comandante Después no te escucho Te ha ido a cerrar No, no, no Es que estoy... Estoy conduciendo y... Me da fatal Está todo controlado, chavales Solo ha sido un árbol Si alguien me puede construir un garris Donde caen los supplies en... ¡Hostia! Nos disparan, nos disparan Así por cierto, la han matado Uff No los veo, tío No lo he visto, tío ¿Habéis muerto todos, tío? No hay que conquistar, por favor Poned los supplies Yo sí Estoy esperando que salga... Montesopi o algo Joder, macho He sido el único que ha sobrevivido En eso estaba, en eso estaba Vale Estoy buscando la manera de subir ¿Por aquí? Sí, te lo has cargado Estoy escuchándolo llorar Sí, sí, no, yo también lo he escuchado Voy a tirar también ¡Hostia puta, tío! Me cago en la vida Púnate loco, voy a poner el mío aquí Si me tiras los suministros por ahí Por el bosque Cuidado, eh Vale, por aquí Sí, lo veo Más abajo de donde estoy yo Sí, sí, no, no, lo he visto, lo he visto Pues por ahí tiene que tener el opi Opi no Tienes que tener un Gary, si lo estás escuchando ¿Otro muerto? Tienes que tener un Gary por aquí, eh Jones, vente hacia mí Estoy yendo un poco más aquí Lo he escuchado, tío Pero no lo veo Está más abajo de la colina Ahora tiene altura Lo han matado, lo han matado, no Lo han matado, no Me cago en la virgen Tienes el opi cerca O sea, quédate prisa Estás muy opuesto Joder, ¿en serio, tío? Hay peña por aquí, eh Peña por aquí Suco, cuidado Por aquí Por aquí Si te ha ido a donde proteger el Gary Joder, si lo acabo de ver, tío ¡Hostia! Infantería Vale, muerto Lo han matado Pero nos han pillado el Gary, eh Nos han pillado el Gary Lo han matado Pero saben dónde está ¿Qué? ¿Qué? Si podéis actualizar los chopis, mejor Porque aquí no puedes montar nada Tienes que ponerte en el sector Último punto, chicos Infantería Vale, vale, vale Acá había antes una granada Pero no... Sí, la estaba tirando yo porque... Muerto Muerto, muerto No sé exactamente dónde está, tío Tienen que... ¡Hostia, hostia, hostia! La ripa, cuidado que tienes uno cerca, eh Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Otro delante mía, la ripa Delante mía Badame, entre tú y yo Badame, entre tú y yo Eh... Estoy despejando la zona Bajen, bajen, bajen Es que no lo veo, tío Estoy contigo, Badame Tenemos el tanque abajo Estamos... Estoy contigo, Badame, estoy contigo Destruí un OPI enemigo Vamos, vamos, vamos Oh, hay uno delante del tren Sniper por encima del OPI, eh El OPI no es seguro, el OPI no es seguro Me he cargado uno Se necesita un garrie defensivo, eh, chicos Pillar support, los que estáis... O sea, literalmente no tenemos ni uno Un poco arriba, eh Ya llevo ratos diciendo que construyeron el segundo Perdiendo el primero Y seguimos igual Tío, pues casualmente le he quitado la tapa del ordenador Astillería, tira... Eh... Donde está la marca del tanque Tira ahí, justamente Si puede Perota, si los tiras dentro Los muero... Eh... Los acabo de tirar hace un ratito Pero está lleno de infantería, creo Donde... No tenemos nadie a ti Eh... Keiko, venga Está Keiko, Keiko Si no, no, eh Estoy entrando en el punto ¿Dónde está el tanque? Eh... Bajando la carretera Quitando garrie defensivo de tren descarrilado Pero hay infantería también Vale, hay infantería detrás del tanque ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Pero que es falso! ¡Tanoca! 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 ¡Tanoca en el vagón que hay rojo! Eso, tío O sea... Viene ese garrie No sé quién lo montó Fox, bien, bien ¿Le he metido yo la hostia a ese pavo? Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que tiene que haber alguien cerca Tenemos un blindado por G7 avanzando hacia... Hacia el puente Hacia el punto Vale Mierda Vale, mirad Está en el punto, ¿lo veis? ¿Dónde está el humo? Jao, ¿te encargas tú de poner ese garrie? Perfecto El tanque ya está en padla, ¿no? Encima de... Encima nuestro, entre Lopi y... Quidado Hay gente por ahí Que invade en el suelo Han puesto otro garrie, tío Comandante muerto Comandante muerto y quitando de nuevo otro garrie Ocam, no dispares más ya al punto de... Mételos al punto, rápido ¿Dónde es, tío? Eh... Dispara las casitas que hay ahí delante de la fábrica Es que hay un par de casitas Sí En esa zona Dispara ahí Loza, ¿me puedes tirar suministros por aire justo en el tejado de la fábrica? O sea, ¿me puedes tirar suministros por aire justo en el tejado de la fábrica? Mierda, me ha visto, me ha volado el puto tanque Eh... ¿el tanque, no? ¿Me pones una marca? Sí, hay un lujero ahí He ido a quitarle los suplis La de... La de... De pedir suministros No veo los suplis... Ah, vale, los veo, los veo, los veo No tengo humo, tío No la veo, la marca, eh, chico No dicen que yo... No es un pin, yo entro a salto Laura, los suministros están... Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí hay, aquí hay uno, aquí hay uno Cuidado por detrás, eh Creo que lo ha matado a través de la pared, eh Están entrando por aquí, eh Entran por ahí Entran por arriba No, 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 no Por favor, necesito que me cubra alguien Han puesto otro, Gary Ay... Están entrando... Van por la mía por dentro Ellos tienen un Gary en mi cuerpo, casi en nuestro respawn Han puesto otro Gary, quiero quitarlo, tío Necesito ayuda, tío Estoy atacado aquí, madre mía Tú, voy a morir Black, ayúdame Los tengo alrededor, eh Ya, ya, es que están... Vienen de arriba ahora Otro muerto Me ha salgado de la vida Cuidado, eh En el fuego En la zona de fuego y humo Hay un tío Joder, estoy jodidísimo, tío Me han puesto otro Gary Un huevo Yo ya he quitado uno Y he visto otro Oh, Dios He quitado directamente Hace rato, ya Ahí hay peña, tío, cuidado, eh Dos muertos Y voy a quitar... No, tío Con él va a quitar el Gary Está detrás del tanque principal A la derecha Si lo miras desde atrás Desde... tú estás a la derecha Me la juego, voy a entrar Tengo gente aquí, eh Tengo gente aquí No, tío No, tío En la casa rota En la casa rota Viene uno, viene uno por aquí Sí, sí, por arriba, por arriba No tengo Cárgatelo Muerto He visto uno aquí en las vías, eh Cuidado, cuidado, Laura Que tienes uno ahí Lo tienes que tener detrás del verde Muerto uno A ver, no tomo Estiro granada Me lo he cargado, Laura Ese me lo he cargado, eh Y a ella No, a ella ya no No, a ella ya no No, a ella no Vale, muerto otro ¿En dónde? ¿G8? Me siguen Están en mi cadáver A ver, Keko Lo intento, eh Dos, tres... Creo que está ahí Sí Hay dos, hay dos Tiene que haber más, tío Me he cargado dos o tres Me he dado algo, eh Donde he tirado la granada Le he dado algo Tío, si es que está plagado, tío Bueno, muy bien la defensa Por eso estamos manteniendo Pero solo la defensa, cabrón Estoy bajando a tupe Están dentro de los putos vagones No, tío La artillería Lo veo, lo veo Muerto Corre, corre, corre Baja Jones, baja No conste que avisa Bajo, pero... Esto está sucio todavía Tranquilo, comentar Vale, me he cargado un OPI Me rebotan las malas en las piedras Qué jodido está esto, tío La testa ya no pase, chicos A ver si alguien se puede construir Buah, nada más salir del OPI, eh Y si, cuando salgas de nuevo Construye un Garry arriba Quitando a Garrison, quitando a Garrison Zaka Buena Garrison, fuera Está rodeadísimo, eh ¿Dónde colocamos los nodos? Arriba, en el HQ Verás que hay unos supply Tenemos gente por detrás, eh Sí, sí, sí A mí Hostia, tío Me han pillado, tío O sea, no creo Sí, hay unos contagiaris al Rafa El sur de la camión He matado a uno Que no se ha quitado unos supply Me cago en la virgen Oigo el camión, eh Oigo el camión, eh Vale, muerto uno Se han cargado el camión Pero... He matado al que creo que se lo ha cargado Estoy rodeado, tío Los tengo aquí, los tengo aquí OPI fuera Hay un tío, eh Otro OPI fuera Viene un tanque Viene un tanque, viene un tanque por la carretera, tú Sí, me ha visto, su puta madre Yo qué sé, cabrón El antitanque es algo Le transformo Por el norte esto es la cosa más tranquila, eh Buenísima esa satchel Buenísima esa satchel Ha sido un tanqueo Ahí está, ahí entonces Cuidado en la posición Tenemos artillería Tenemos Dale, damos a ver Vamos a ver Intentad comerme él Tienen un OPI por aquí Muy bien, intentad por gente esas casetas Y os mantenéis en esas Quitando Gary, quitando Gary Gary quitado Lo que es Gary Vale, vale, vale Parca de movimiento, ¿vale? Baker, quédate en la posición Whisky, 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 haz precap Whisky, haz precap Vale Que con avances, que con avances Granada Me acabo de cargar un OPI, OPI fuera Que esto es nuestro, hacer precap, coño Venga, 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 va, chicos Venga, muy bien, muy bien En mi marca de infantería, en mi marca de infantería Muerto John, muerto, ya está Pero viene más gente por ahí, ¿eh? Hostia, que había uno aquí, tú No, estaba muerto Baker, Baker, volta aquí Está aquí Copiado, voy Todas las escuadras, ya, moveros al sector anterior Venga, a ver si podemos Eh, G8 está rojo, ¿eh? ¿Pero qué dices, tío? Madre mía, de verdad La MP40, puta mierda, tío Búnker de arriba, en el búnker de arriba Vamos a ver, nosotros voy a dejar esto vacío Tampoco Ahora tira de Rickon, ¿eh, chicos? Un segundico Cientos Bajar al sector de abajo Las cuatro cuadritas de abajo Paso los míos al ataque, ¿vale? Chicos, bajaros Hay una Satchel dentro del búnker No, 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 no te preocupes Prefiero morir aquí, no te preocupes Ya, ya, hay una, ya hay una, ya hay una Está muerto Ay, hijo de puta En el búnker de abajo, subiendo la rampa Lo escucho, lo escucho, ¿eh? Muerto Otro muerto Otro muerto Yo de verdad que hago lo que puedo, pero es que estoy solo Puedes ayudar, ¿eh? O sea, yo lanzaría ya todo lo que tenemos Tanques pa' acá y dos pa' acá Pero, no... Tío, el gilipollas... John, los tienes delante, cabrón Los están dando por todos lados, ¿eh? No, no tengo Hay que meterse a aguantar Hay que meterse a aguantar, sí Para la artillería, párala, párala Para la artillería Muy buenas, chavales, capturando Estamos en ellas Estamos perdiendo el punto anterior Pero, sin embargo, estamos capturando este más rápido O sea, que yo me la jugaría Todas a una Ahora no la defensa Que si no, perdemos la partida O sea, que esto ya está hecho, ¿eh? Aquí no está lista ni nada Estoy en una puta litera De aquí no me saques ni Cristo, tú Muy buenas, chavales Epiquísimas Hola ¿Quieres que nos toquemos? Vale, tócame por el Führer Te dejo un regalo aquí, ¿vale? No, no, cabrón No me pongas eso Hola, Laura Es mi rinconcito del Führer De monta ya un Garry Si te disparo en la espalda, ¿te doy? A ver, ponte de lado De lado, de lado ¿Qué tal? Ah, pues no Vamos a decir que hacemos algunos por aquí Mira, mira, por aquí peña, ¿eh? Laura, por aquí peña ¿Te has matado? Mira que te lo ha dicho, ¿eh? Que me he parado para mirar Venga, Garry con los grados Oh, tío, a mí me han cazado también Sí, ya hemos ganado Técnicamente ya no pueden hacer nada Y ya... Va a remar Uh, mira, me llevo un muerto gratis ¿Alguien ha llorado? ¿Otro? No me lo creo Uy, es muy buena Sí, igualmente Tenemos el punto, cabrones Tara igual No, pero ya no... Ya no existe Pero no existe ya lo de la prorroga esa Ni lo de... Yo lo protejo No, eso es en invasión Ah, vale, vale Este hasta yo Ya que ha llegado Yo creo que ha sido de las partidas más chulas que he jugado Para hacer esta mierda de mapa Vamos a ver lo que he logrado Bueno, voy a darle el puntico A quien se lo voy a dar a mí mismo A Black, que tiene la venta 56 muertos He muerto yo 34 veces Granada lanzada 83 Estructuras destruidas 14 Ah, pues pensé que eran 18, tío Estructuras construidas 22 Más uno, tío Ya Yo tengo 21.000 puntos mandados, tío 27 Tío 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 Tío